no sé no sé eso es bueno y ¿No? ¿y wann ? ¿y la ¿no? ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te llamas? Desde ahora, nosotras tenemos que ir abajo. ¿Por qué se llama YouTube? ¿Has visto? ¿Por qué? ¿Por qué se llama YouTube? ¿Por qué estaba haciendo? ¿Por qué me dijo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué me dijo tu hijo? ¿En serio? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te quedan? ¿Qué te quedan? El de Notre Dame no sé. No la vida, no la vida, no la vida. No, no la vida, no la vida. Muchas gracias, ¿qué te quedan? De la gente, no, no being a una de las 10. ¿Qué te quedan? No, no te quedan ¿qué te quedan? ¿Qué te quedan? ¿Dónde está el nombre? No, nada más. ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? Ok, ok. Ahora, ¿dónde está el nombre? Ok. ¿Qué es lo que está haciendo? No, no, no. ¡No, no, no! ¡Zima! ¿Está bien? No, 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 no. ¿Estásando? Ah, ah. Ah, no, no, no. ¡Ahí, Nati! Ah, 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 ah! ¡Ahí, Zima! ¡Quí shoes! ¿Estásando? ¡Ahí, no, no! Carlos, ¿qué es tu mezcla? ¿Qué es lo mezcla de mixto? ¡French! ¿Infrance? ¿De acuerdo? No, no. ¿No hay unipidado? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se ha sido un aliancé? El aliancé es un aliancé... se ha sido un aliancé en este país. ¿Cuál es el aliancé? ¿Eas un aliancé cuando se ha hecho un aliancé? No, no, no hay nada. No, no hay nada. Ok. Oh, ok. That is how I don't need them. French nation, Dutch. No, British. UK. It's cool UK. I'm going to get out of here. That's what I'm saying. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. He's going to get out of here. He's going to get out of here. Did he get out of here? John Daniels? What? Hey! What are John Daniels? Is he requesting? What? John Daniels. he said he's going to fix the carrot problem and then he's going to come back the carrot problem is not fixable talking about some carrot banana and fucking intent oh tiktok tiktok bro you don't know what happened i was on live was she and then it at least comes in with john dunn and it is talking about some um yes my my motor has problems and the carrot is broken and the banana is broken wait idris john daniel minn idris is talking this he's talking this is not a dreamer eh what do you think this is not a dreamer oh 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 ¿Qué es eso? ¿Quieres ese lo que hizo por usted? ¿Por qué? ¿ relatively? Si te quedaste bien, no sabes. Si te quedaste bien, no te da la cara. Quearbete la boca. Si, no tenés. ¿De целos palabras en inglés? Ay, ¿y ene commentó? ¿ya ene commentó huluúm a hora ¿de algún? ¿Veo yo la joven? Salama They said you guys were talking about me before I joined No we weren't I was trying to say That he should ask you to start his motor Because I didn't understand what the motor starting was I was like Ask Daisy to start your motor Because you wanted to marry her But then I realized what starting motor meant Guys, me and Zima are the same Please, Zimbalu, please If you don't know, you need to know now Cause you said you're like Yeah, that's not too much Beautiful You didn't want to go on 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 lo sé y todo a mi interés chinkalati en el ácamo a su chinkalati en el ácamo samarín y ginn a su chinkalati en el ámarino metal ginn y en el ámarino salata i get you i get you he thinks i speak on my heart because he doesn't understand english and i can't tell him in english i can't i can't explain to idris idris doesn't even know marik idris talks to gringa i know nothing of the gringa i only know it's a book 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 is No, 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 no. 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 No, no, no.